¿Qué hizo él para acabar con la corrupción en el ayuntamiento cuando fue síndico? ¡Nada! ¿Qué hizo para acabar... Desafiando a Peña Jómez me hubiera aplastado. ¡Wow! Lo malo que uno se ve tan joven es ahora. Y aquí está el derrilo. Es going to be... Entonces, Dr. Fernández, ¿ustedes creen que realmente ganará las elecciones? Sí, estoy seguro que ganaremos las elecciones y gobernaremos en beneficio de todos los dominicanos. Todos son iguales, siempre dicen lo mismo. Escúchame. No, un momento. No somos iguales. Somos la nueva generación que va al poder. ¿Cómo la nueva generación? Sí, somos lo nuevo. Somos parte de los nuevos tiempos que durante años se ha estado preparando intelectual y moralmente para dirigir este país. Ahora es nuestro momento. Ajá. ¿Y por qué voy a creer en ustedes? Porque por sus hechos, el PLD ha demostrado ser diferente. Y porque no tenemos complicidad con el pasado. ¿Tú no querías saber por quién votar? No, pero hay que oír a los demás también. Escúchame de nuevo. Es que no podemos votar por gente que propone solucionar los problemas que ellos mismos crearon. Seamos parte de los nuevos tiempos. Ven conmigo por el nuevo camino. Nos hemos quedado esperando al doctor Peña Gómez para el debate. De todas maneras, quisiéramos explicarles nuestra solución para bajar la comida y el costo de la vida. Y darle más salud y educación a nuestro pueblo. Y cómo emplearemos más jóvenes y más mujeres. Y cómo acabaremos con los apagones y la corrupción. Y a propósito, quisiera preguntarle al doctor Peña Gómez. ¿Qué hizo él para acabar con la corrupción en el ayuntamiento cuando fue síndico? ¡Nada! ¿Qué hizo para acabar con la corrupción de los gobiernos del PRD? ¡Nada! Él no hizo nada para combatir la corrupción. Pero me gustaría oírlo. Lo estoy esperando. Esa era un chico demasiado atrevido. Se atrevía a cosas. Desafiando a Peña Gómez me hubiera aplastado. ¿Usted recuerda la firmación de ese spot? ¿Tiene algo de la mamá? ¿Se llama María María? Si lo recuerdo así como con precisión, no. Recuerdo más el otro, el escúchame de nuevo. Lo recuerdo mejor, sí. Claro, recuerdo el episodio de la silla vacía, del espacio vacío. Sí, sí, sí. Y como que los temas son los mismos. Como que no cago en el tema del precio y la corrupción y tal cosa. ¿El país es el mismo? Es el mismo. Pero estamos hablando de casi 30 años después. Qué vergüenza, compañero. Qué vergüenza. Ustedes repartiéndose el partido a la garata con puño. Y nosotros aquí, jalando aire. Negociando con los sentimientos de uno. Burlándose de una militancia de tantos años. Hablando mentiras. Diciendo una cosa hoy y otra mañana. Engañando a uno. No, me apagaron el jacho, compañero. Me lo apagaron. Y quien me engaña una vez, sin vergüenza es. Y si me engaña dos, sin vergüenza yo. Y se quieren reelegir. Pero ¿y qué es lo que van a reelegir? Lo huevo a cuatro pesos. El arroz a 23. Y el pollo a 36. No, hombre, no. Duele. Duele decirlo, compañero. Pero estábamos mejor con Leonel. Yo pensaba que iba a ir en contra de nosotros, era. Era el arroz del jacho, que la pagaba la estufa. Sí. Era estufa, estufa. Era agresiva. Esa agresiva, esa campaña fue dura. Sí, 2004. Esa fue para el 2004. Ah, bueno, sí, 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 sí. Esa fue difícil. Porque además se abusaba. ¿Pero hizo sinietro el polio? Nos quitaban la propaganda. Ahí se metió hasta la primera brigada a quitar propaganda a nosotros en la autopista. Yo le llamó sinietro, ¿no? Y el victim que hizo una cosa terrible. Pero varios. Los discos que usted le mencionó. Yo hice una cosa terrible. El significado de sinietro. Yo llevé un diccionario de sinónimos y antónimos. Había como 28 definiciones. Sinietro. Bandido. Vulgar. Obsolete. Perverso. 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 Algunos dicen que el mejor discurso jamás pronunciado. No, 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 no. Ojalá que vuelva Leone. Para que este pueblo ya no sufra tanto, hay hombre. Ojalá que vuelva Leone. Va a ser menos de los discos. Ojalá que vuelva Leone. Estábamos mejor con él. Por eso, vuelve Leone. Viene el presidente. Ahora, es interesante que en la encuesta de la Greenberg, el 50% dice que estábamos mejor con él. Se dice allí más. Ahora. Sí, ahora. Se dice ahora. Es el genio de Nandy. Sí, sí. ¿Cuál es la campaña con usted? Desde el 96. Desde el 96. Hasta el 12. Digo, hasta los 4 y 8. Sí, el 96. Esta es de antología. Ese es... Cuando se apagaba la vida y los signos vitales se mostraban peligrosamente negativos. Cuando se apagaba la esperanza, volvió la mano hábil, fuerte, entrenada, decidida y frenó el colapso. Y comenzamos a recobrar lo que parecía irrecuperable. En esta parte crucial, el tratamiento no se puede interrumpir. Porque una recaída puede ser fatal. El país avanza hacia su recuperación total de la mano del edadero. Palabra de Presidente. Es el mejor esporte que ha visto ahora. ¿Cuál es el mejor esporte ahora, Presidente? El mejor esporte de esta campaña fue el de Omar. Esa que está tocando piano. Sí, brillante. Brillante. Brillante, brillante. Como concepción, publicitaria, brillante. Y emocionalmente conectada. Y emocionalmente conectada. Entonces, todos contra, todos con. Sí. Y entonces... Esa final. Sí, tocando ahí. Creo que Chopin que toca algo, pero brillante. Sí, es que está durando. A ver cómo era este. Terminamos el Dr. Crece. El lanzamiento aquí viene. Curva endemoniada, le cantaron el primer strike. Otra vez se prepara el pitcher. Y Candelier, acompáñamelo para que me lo traje. Si es mentira de él. Una recta cargada de veneno. Y el país está metido en el hoyo. El país está agotando un turno decisivo. No dejemos que le canten el tercero. Puede ser fatal. Cada vez que el PRD sube. El país baja. 90% de los PPH y de Tango van a ganar. Sigamos para adelante con Leotel. Y se fue. PRDína con PPH. Advertencia. Su consumo produce un padecimiento llamado PPHismo, que detiene el progreso. Produce daños irreparables en las articulaciones del desarrollo. Afecta la circulación de la economía. Sube la presión del dólar. Aprieta el pecho de toda la ciudadanía. Y provoca un malestar general que se mantiene durante un periodo de cuatro años. Con graves efectos secundarios por tiempo y de tiempo. PRDína con PPH. Pero de ir a con PPH. Y se mantiene fuera del alcance de todos aquellos que aspiren al progreso. Cada vez que el PRD sube, el país baja. Sigamos para adelante con Leotel. Excelente. ¿Usted es un grupo de los esporios? ¿Qué tanto? Sí, a veces la idea, el concepto. Mucho con Mendy lo hacía. Lapa el concepto, la idea de cómo hacerlo. Pero Leotel es un genio de la publicidad. Una creatividad inmensa. Se pasó primero. Un líder no se fabrica. No surge del interés ni de la voluntad de un grupo. El verdadero líder es el que despierta pasión. Porque surge del corazón de su pueblo. El líder es Leotel. Para adelante, presidente. Muy bien. Wow, muy bien. Ese fue Nandy también, presidente. Ese fue Nandy. Sí. Lo malo que uno se ve es tan joven. Y entonces hay gente que para machacar de eso. Dice, mire, usted fue profesor de mi abuela. Ay, Dios mío. Para acabar con uno. La peor desgracia que le puede pasar a un huevo es chocar con una roca. Sigamos pa'lante con Leonel. Oye, oye. Cuando nos vemos amenazados por negros nubarrones que presagian tempestades y turbulencias en el mundo, debemos reorientar el camino hacia el norte. Y a pesar de los obstáculos, contratiempos y piedras en el camino, volveremos con humildad a nuestros orígenes. Donde con la fuerza de la unidad, encontraremos nuevamente el agua abundante y fresca que nos brindará la energía para continuar la construcción de una república dominicana más justa y próspera para todos. Excúsame de nuevo. Es pa'lante que vamos. A mí siempre me gustó esa línea de publicidad, la creatividad. No tan lineal, no tan directo. Sentido cinematográfico, ¿no? Y contaron la historia. Y contaron la historia. Y un storytelling. Ese fue muy controversial, ¿no? Mucha gente le gustó, no le gustó. Para mí me parecía como una creatividad. Como que había una cosa ahí especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!